Durante los últimos cinco meses que lleva Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, ha visitado tres veces la entidad, pero ¿qué nos dejó su último recorrido el pasado fin de semana en el Istmo de Tehuantepec? Andrés Manuel vino para iniciar el Programa Nacional de Reconstrucción que beneficiará a 400 municipios dañados por los sismos de 2017 y 2018, supervisar la entrega de los apoyos de los programas Bienestar, formalizar la construcción del tren transísmico y la ampliación de la refinería Antonio Dovalí. En teoría se podría decir que el saldo fue blanco y positivo tras el anuncio de la inversión de 4.700 millones de pesos a través de 21.000 acciones de reconstrucción, que contemplan 6.182 escuelas y más de 80.000 viviendas en la entidad, además de la modernización de la Terminal de Usos Múltiples en Salina Cruz, con una inversión pública de 107 millones de pesos. También contar con la histórica participación de los pueblos originarios como socios en el proyecto económico y la participación de empresas mexicanas y no extranjeras en la construcción del ferrocarril transísmico. Sin embargo, quienes salieron raspados y exhibidos fue el gobernador Alejandro Murat, que volvió a ser abucheado, y todavía una mujer ismeña le negó el saludo en pleno podio tras ir a saludar al mandatario nacional. También los diputados federales Asael Santiago Chepi, Irán Santiago, Carol Altamirano, Daniel Gutiérrez, Irineo Molina e Irma Juan Carlos, quienes evitaron el viaje al ismo para tomarse la selfie con el presidente luego de ser tachados de fifís por votar en contra de la derogación de la reforma. También hubo quejas de los pobladores de Salina Cruz ante la inseguridad que aqueja al municipio y las nulas acciones del edil Juan Carlos Atecas, así como el presidente municipal de Matías Romero, Alfredo Juárez Díaz, quien ya recurrió hasta la oración para tratar de frenar la ola de violencia que se vive en la zona que gobierna. Y por cierto, hablando de diputados, en el marco del Día del Niño, el que volvió a ser víctima de bullying en las redes es el diputado César Morales Niño, tras publicar dos cajas de cartón con juguetes de plástico que donó para la niñez de Nochitlán. Soy Iván Flores para El Imparcial de Oaxaca.